Buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa Literatura y Vino, organizado por la Comisión Literaria de Fundación Sociedad Femenina de Cultura. Un año más en que junto a destacados panelistas se analizará las obras de los más importantes escritores contemporáneos. Para iniciar esta cita con la literatura hemos invitado a la licenciada Mariela Manrique, quien analizará la obra Tres Maneras de Decir Adiós, de la escritora argentina Clara Obligado. Mariela Manrique García se graduó de profesora de segunda enseñanza especialización lengua española y literatura en la Universidad Católica de Guayaquil. Se licenció en ciencias de la educación y literatura y culminó su máster de español como lengua extranjera con la Universidad Miguel de Cervantes. En el 2021 obtuvo su maestría en educación inclusiva por la Universidad Casa Grande. Formó parte de los talleres del escritor Miguel Donoso Pareja. Publicó poemas escogidos en Mensaje en una botella y el libro de cuentos La familia de todos los santos. Ediciones Banco Central del Ecuador. Posteriormente publicó la novela Te llamo porque es noviembre con la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una segunda edición en febrero de 2021. En el año 2023 publicó su cuento Ya paró la garúa por la Universidad Casa Grande. En el ámbito de la docencia ha colaborado con la Universidad Católica en la Catedra de Pedagogía en Español para Extranjeros. Con la Universidad Casa Grande en asignaturas de redacción, lengua y pensamiento crítico. Con Spol en la Catedra de Teatro. Actualmente es profesora de literatura y taller de escritura en la unidad educativa particular bilingüe Liceo Los Andes. Profesora de taller de escritura en posgrado de la Universidad Casa Grande y en la Universidad San Francisco de Quito. Al iniciar este programa se les ha entregado un sobre en el que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano su colaboración. Sin más preámbulo, con nosotros la licenciada Mariela Manrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Voy a apagar esto. Voy a acoger. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es para mí un privilegio colaborar siempre con la Sociedad Feminina de Cultura, con el Teatro Centro de Arte y con este público maravilloso, tan fiel a este lugar que con tanto cariño conserva un espacio tan bien pensado para que conversemos de libros. Estuve en Argentina hace poco y fui a una de las librerías que más disfruté, Eterna Cadencia, y les pregunté qué recomendaciones me dan. Y me dice, lee, te aclara obligado. Acaba de salir del horno. Y yo pensaba, nunca la había escuchado. Vamos a revisar. Y cuando la empecé a leer, dije, no puedo creer que no conocíamos sobre esta escritora. He preguntado a algunos compañeros míos, gente muy especializada en la literatura. Algunos la conocen, por supuesto, y es un gran referente en la literatura, pero no es tan conocida acá. Y entonces empezamos a preguntarnos y a conversar cómo es posible que una escritora de tantísima importancia, ya les contaré sobre ella, es no tan difundida en nuestro medio, entre gente que es amante de los libros. Y un poco tiene que ver también con el tipo de literatura, con la propuesta literaria, con las editoriales que apuestan también, gracias a Dios, por este tipo de literatura, y por algunos elementos de la escritura que vamos a ir conversando ahora. Pero mi intención es desde ya salir... Espero que salgan un poquito enamorados de esta escritura, como yo he quedado. Para mí ha sido un total descubrimiento y, bueno, tengo muchísimas ideas y tantas cosas que les quería decir, pero lo voy a sintetizar, lo voy a reducir. Voy a tener aquí algunos apuntes a los que voy a recurrir para no olvidarme de ningún detalle importante. Y, por supuesto, les voy a pedir total comodidad en que no necesariamente tienen que esperar hasta el final para hacer preguntas y durante la charla ustedes sienten que hay algo que no están comprendiendo o algo en lo que no están de acuerdo o algo que quisieran aportar. Yo feliz porque sí quisiera que aprovecháramos este encuentro para conversar y entender más la escritura de Clara Obligado. Dado que algunos de ustedes ya me habían comentado antes de la charla de hoy, hace un par de citos de semanas, que habían tenido unos encontronazos con la obra, que no la habían entendido del todo, que les estaba costando, que se les estaba haciendo cuesta arriba, planifiqué la charla justamente para ir encontrando de qué maneras podemos leer a Clara Obligado y apreciarla. Entonces, por eso el nombre de esta charla, Tres maneras de leer a Clara Obligado. Por supuesto, es más por la sugerencia del título, porque hay más de tres maneras. También podrían ser dos, también podrían ser cinco. Pero creo que estas tres maneras que les voy a proponer nos van a ayudar a apreciar mejor esta gran obra literaria de ella. Me gustaría comenzar explicándoles un poquito más, contándoles quién es esta escritora. Bueno, copié una cita textual en la que ella manifiesta su amor por la literatura. Ella dice que la literatura es una pasión y que como pasión exige entrega. Algo que a mí me llamó la atención de Clara Obligado es que ella no cae en la vorágine de la publicación. Ella publica ficción, creo que ni siquiera cada tres años, cada cuatro años un poquito más. Y ella se toma un tiempo importante y largo en revisar, en pulir. Y algo que ella ha dicho es, yo podría entregar el texto antes. Por ejemplo, este libro que es en realidad una obra de tres cuentos largos que ella claramente expone, que son eso, tres cuentos largos y que no se constituyen en una novela porque tienen diferentes escenarios y tal. Cosa que, por si acaso, podríamos entrar a, no sé si debate, pero reflexión, porque en algunos artículos periodísticos sí se hablaba de que podría ser entendido como novela. y ella misma dice que este es uno de sus cuentos más novelescos. Entonces, si quisiéramos reflexionar sobre la diferencia entre literatura, digamos, entre cuento y novela y de estructuras literarias, podríamos irnos por ese lado. Pero en todo caso nos vamos a, en este momento, a referir a esta obra como tres cuentos largos. Y les comentaba que ella escribió esto y ya para pandemia estaba bastante avanzada esta obra. Estamos hablando del 2020. Y en ese tiempo ella para de escribir esta obra porque le parecía que la pandemia era como una locura, y que para ficción suficiente la vida real que se estaba viviendo. Y entonces ella se detiene para escribir este libro y empieza a escribir este libro que es un ensayo, ¿sí? Y un poco la propuesta que les traigo hoy es justamente cómo ella aborda la escritura y por eso esta cita, ¿no? La escritura exige entrega. Y ella dice, este se llama Todo lo que crece. Es un libro de ensayo, se los recomiendo totalmente. Y de nuevo, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer a Claro Obligado? Claro Obligado dice que escribir es como plantar un jardín. Claro, uno no es que ya pone la semilla y ve la planta. No hay nada de adrenalina en plantar un jardín. No hay esas historias que nos atrapan y que, ¿qué va a pasar? Esas historias en donde es justamente la anécdota o lo que le ocurre a los personajes, lo que nos parece atractivo. No es eso lo que vemos en Claro Obligado. Lo que no quiere decir que no nos interesa la historia, que no querramos ver qué pasa con los personajes. Por supuesto que despierta eso. Pero no es el punto principal. Lo que propone esta autora es que escribir tiene que ver con un acto de lanzar una pregunta, reflexionar, investigar, trazar un tema y dedicarte a ese tema mucho tiempo. Ya voy a andar en esa idea, pero quería partir de esa idea para contarles quién es Claro Obligado, porque como escritora es esta visión de la literatura desde la que vamos a partir para entender las formas de leerla y por eso escojo, como les comenté, esta cita, que la escritura y la literatura necesitan entrega, tiempo. Ella nace en Argentina y tiene que emigrar en 1976 por motivos de la dictadura. Ella llega a Madrid en ropa de turista, en traje de playa. Ella lo que hace es salir de Argentina hacia Uruguay y desde Uruguay llega a España, a Madrid. Ella en su literatura, esta es otra forma de entenderla, de abordarla, no es una literatura confesional. Ella desde su literatura no nos cuenta, por ejemplo, detalles. No nos dice, salí de Argentina porque. No nos cuenta literalmente a quién perdió, no entrega una biografía literaria. Sin embargo, sí podríamos, sí vemos reflejado el tema de la ruptura, el tema de que tú tienes una vida y de pronto hay algo que es como un corte, que te cambia totalmente tu forma de ver, de pensar, de asumir y que de alguna manera el resto de tu vida es reconstruir, reconstruirte y reconstruir el mundo que te rodea. Volver a encontrarle sentido. Entonces, en ese sentido, su biografía podríamos decir que está presente en su literatura, aunque no directamente, biográficamente, en el detalle, sí en esta idea de que se narra un antes y un después, una sensación de ruptura. Bueno, ella cuando llega a Madrid ya tenía estudios literarios y lo que hace es fantástico porque ella funda un taller de escritura creativa, declara obligado. Si ustedes entran a internet, de hecho, pueden acceder a información sobre sus talleres. Entonces, entiendo que son presenciales, pero que también hay una posibilidad de talleres en línea. Hay grandes poetas como, por ejemplo, Andrés Neumann, que han sido parte del taller de escritura de declara obligado y tiene ella un recorrido importantísimo en el que, y aquí vamos a ver, ella introduce el micro relato en España. Entonces, este es un tema interesante porque llega en una época en la que España acababa de salir de la dictadura de Franco, todo era destape y movimiento, y la literatura empieza a poder tener más libertad, a poder recoger un montón de historias hasta cierto punto cercenadas, y empiezan a ser el espacio de creación y de encuentro, y sobre todo de encuentro. Y entonces, ella tiene pues algunas publicaciones de justamente los talleristas con quienes trabaja, participa, y bueno, aquí está, por favor sea breve, parte 1, parte 2, en donde son antologías de estos micro relatos. Y hay toda una, ella es sobre todo cuentista, ella sí ha escrito novelas, ensayos, pero es, digamos, se la reconoce mucho como cuentista, y ella misma va a mencionar luego que muchos de los escritores de quienes se inspira son cuentistas también. Algunos reconocimientos, tiene una vastísima obra, no les voy a poder decir como una tras de otra todas las obras que tiene, pero tiene una obra interesantísima y muy variada, además, muy jugoso. Y bueno, algunos de los reconocimientos son, en 1996, el premio femenino Lumen, con la hija de Marx. Aquí hay mucha investigación histórica, y hay toda una propuesta también en la que se habla como de la época, y del contexto bastante, digamos, no sé si decir iconoclasta, pero también de mucho destape, y con mucho, del mundo intelectual también de este tiempo. Entonces, es una literatura que nos enriquece, digamos, que también hay por ahí un tema interesante. Por otro lado, está Páginas de Espuma, que es la editorial que ha apostado tanto por Claro Obligado, ya les voy a contar un poquito más de esto, pero básicamente Páginas de Espuma es la editorial en la que Claro Obligado se siente en su casa, y Claro Obligado dice que ella, más que escribir un texto, su interés y su afán están en escribir una obra. Digamos que, a través de todos sus textos, vayamos entendiendo su propuesta literaria. Y en ese sentido, Páginas de Espuma le permite todo tipo de lo que el mismo editor llama, y con ella, a manera de risa, de chiste, como disparates. Es un lugar en donde se da todo el pie a la creatividad, a la innovación, y es algo que te permiten las editoriales pequeñas, que a veces las editoriales grandes no, porque dicen, no le va a gustar, la gente no va a entender, esto no se va a vender, ¿verdad? Entonces, por allí, agradezco tanto el espacio que ustedes están dando hoy para repensar de qué forma, también al leer a Claro Obligado, nosotros nos estamos moviendo de un tipo de lecturas hacia otra forma de entender también la literatura. Bueno, obtiene el premio 7.000 con esta obra, el libro de los viajes equivocados. Este es un libro interesante en donde se habla de tres tipos de viaje, el interior, el del héroe, y no recuerdo bien el tercero, pero me parece que tiene que ver con, no sé si espacial o algo así. Es un viaje, siempre sale con algo como que nos rompe un poco el esquema, que es algo que también vamos a conversar sobre tres maneras de decir adiós en el último capítulo, nos sale con algo que, como, ¿qué pasó? Nos habló del futuro, nos rompió el escenario en el que estábamos cogiendo confianza. Bueno, y está esta obra, el premio a novela breve, en el 2015, Petrarca para viajeros. En Petrarca para viajeros empieza a, por ejemplo, aparece uno de los personajes que también va a aparecer en tres maneras de decir adiós, Jan, ¿sí? Y aparecen elementos, objetos, los objetos de Claro Obligado empiezan como a viajar también de una obra a otra, los empiezas a reconocer. Entonces, algo interesante en su relectura, para quienes ya la leyeron, en su relectura, podrían empezar, vamos a ver, por ejemplo, de qué forma los objetos o los personajes empiezan a llamar la atención y si la seguimos en otras obras, podemos empezar a ver cómo aparecen también en otros lugares, ¿no? Y bueno, estamos aquí con sus dos últimas publicaciones, ambas de Páginas de Espuma. Primero fue este ensayo, Todo lo que crece, que como les narraba al inicio, fue escrito durante la pandemia y publicado en el 2022. Y luego, sí, este que ya estaba sirviéndose en ese momento, que lo pausó y luego lo retomó y acaba de ser publicado en marzo del 2024. Quisiera, algo que me encantó cuando vi el video, les recomiendo que vean el video del Instituto Cervantes, está liberado en YouTube. Ustedes lo vieron, hermoso, ¿verdad? Y van a ver cómo, algo que me encantó, que no lo he visto tanto aquí, es que se hizo todo un espacio y un homenaje a cómo fue diseñada la portada, ¿verdad? Entonces, genial, porque esto me pareció bien interesante en el sentido de que la portada fue bordada y hay todo un concepto alrededor de bordar, de tejer y de la literatura, de lo que es tejer historias y el hecho de tejer también la portada del libro. Entonces, básicamente lo que se hace es un trabajo en conjunto entre la ilustradora y la bordadora. ellas trabajan juntas en un taller, conversan sobre proyectos y un poco la idea que se propone en esta portada es que está, pues, la idea de una mujer frente a otra que son iguales y que, como que, digamos, nos muestran esta relación madre-hija o de mujeres a través de las generaciones, que es un tema que vamos viendo, así como está el tema de la trenza, que es también la columna vertebral, algo que une, separa, une a estas generaciones, estructura, a estas historias que se cuentan y es algo que vemos en esta obra, ese concepto está presente en esta obra porque, bueno, por un lado, la escritora, digamos, la protagonista, la voz narrativa, nos va, va, este, la voz narrativa, que es a la vez la protagonista de la historia, va narrando cómo va escribiendo la historia que estamos leyendo también, ¿no? Y en ese sentido, decían las artistas que bordar es parte del espacio doméstico de lo femenino y en el caso de esta obra, escribir se da en el espacio doméstico, escribir se da dentro de la casa, antes del almuerzo, después de recoger al chico del colegio, mientras organizo los papeles, en la cotidianeidad del hogar. Entonces, ahí está un poco el concepto. En todo caso, de verdad que les recomiendo a quienes no lo hayan visto ver esto, también me pareció súper interesante que la autora hace hablar a Jean, el personaje dice, bueno, ahora el que va a pasar a hablarles es el personaje, ¿vale? Una persona en quien ha sido inspirado el personaje y está ese tema que les propongo hoy revisar, que es como, ¿dónde se acaba la realidad y empieza la ficción? Y viceversa. ¿En qué sentido la realidad nutre la literatura? ¿En qué sentido la literatura nutre la realidad? ¿Sí? Entonces, ahí también está esa propuesta, esa forma de leerla. Las tres maneras de leer a Claro Obligado que les traigo hoy serían, primero, hacer énfasis en la estructura. Ella dice que lo importante de mi texto es la estructura. Y por eso les he presentado esta analogía con el bordado, pero sobre todo con la parte de atrás del bordado. Las artistas, el día de la presentación del libro, señalan que es en la parte de atrás del bordado donde está la estructura, justamente, de lo que se ve. La estructura es lo que no se ve, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con el proceso de escribir de Claro Obligado. Entonces, yo sí les pido que en su lectura o relectura de esta autora nos vayamos a fijar en cómo está escrito. Ok, es un cuento. ¿Cómo está construido el párrafo? En eso nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué escoge la frase de esta manera? Eso es lo que está ella cosiendo atrás y que está sosteniendo la historia. ¿De acuerdo? Por otro lado está la investigación. Claro Obligado es una escritora que señala que, si bien escribir es un acto solitario, estás sola escribiendo, es un tema de comunidad. Porque, no solamente porque te va a leer un lector, sino, como ella señala, porque cuando tú escribes te nutres, te alimentas de la investigación de otras personas. Y Claro Obligado es una escritora que investiga un montón. Ella dice que la palabra colega viene de leer con, tiene como que la idea de que lees con, la idea de que cuando tú estás haciendo, produciendo un texto a la vez, te estás nutriendo de las lecturas de tus colegas, de los otros expertos en el tema. Y ella no tiene empacho, como ya vamos a ver en contarnos, de que otros escritores se nutren, pero además ella, por ejemplo, está trabajando una nueva obra que tiene que ver con el tema de un árbol y la está trabajando con un biólogo. Entonces, es tú a tú con el biólogo entender un montón de temas alrededor de cómo funciona este tema de la naturaleza, el árbol y tal, para con eso construir la ficción. Entonces, la investigación es un tema importantísimo en la obra, fundamental. Y bueno, creo que lo que más voy a hacer referencia hoy, o énfasis hoy, es en la escritura. Se observa su reflexión sobre la escritura. Ella les contaba, no busca escribir un libro, sino una obra. Y todo el tiempo está hablando de qué es escribir. ¿Qué pasa cuando escribimos? ¿Qué pasa por nosotros cuando escribimos? Ella señala que tiene, lo dice justamente además al final de este libro, no menciona a Mónica Ojeda en este libro, lo menciona en el lanzamiento de su libro, pero ella dice que se ha alimentado de la literatura de Alice Munro. No me extraña, ya que se la considera la maestra del relato corto, que es algo que persigue mucho esta escritora. También ella señala en este libro haberse nutrido mucho de Socorro Venegas, escritora y editora mexicana. ¿Alguien aquí la conoce? Es otra escritora que conocemos muy poco y que cuando la googleé, me quedé sorprendida de la... digamos, es gente increíble que está produciendo un montón de cosas. Así que nada, abrir horizontes nuestros. Pero se nutre mucho de Socorro Venegas y, bueno, ella menciona en el lanzamiento que en el último cuento, en donde tiene como protagonista la nieta de la protagonista del primer cuento, Adina, esta idea de las cabezas voladoras, la obtiene de la obra de Mónica Ojeda, autor ecuatoriana, en referencia a su obra, Las Voladoras, publicada en el 2020 también. Entonces, ella señala esto y es porque todo el tiempo nos está mostrando su proceso de escritura y como para ella es importante, tan importante hacer referencia a los autores en los que se inspira o que de alguna manera siente que han sido parte del momento en el que construyó la obra, que lo comenta al final. En agradecimientos y tal, ella expresa mucho de quienes se ha inspirado. Y, bueno, ella es alumna de Jorge Luis Borges, fue alumna de él, tuvo ese privilegio. Lo que ella cuenta es que él le enseñó a leer de otra manera y eso es algo que está muy presente también todo el tiempo en su obra de cómo va narrando el proceso de escritura, que se alimenta desde la lectura. Me gustaría hablar un poco ahora sobre ciertas miradas que podemos tener a la historia. Tenemos el primer cuento que se llama El héroe. ¿Quién es este héroe? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que se hace una referencia completa, una analogía directa con el héroe de la odisea, con Ulises, el padre, esposo y padre que se va a luchar por la gloria, a la guerra y en esta búsqueda de gloria y de cumplir con el deber, pues, abandona la familia, básicamente. La escritora aborda estos conceptos de belleza y de tragedia en la figura del héroe. La historia no es igual. No les quiero hacer spoiler a quienes no hayan leído, pero lo que les voy a decir no es spoiler, es algo con lo que comienza, ¿verdad? La historia comienza con la narradora que ha perdido a su pareja, su esposo ha muerto en la guerra del golfo y al haberlo perdido, ella abandona, digamos, la ciudad, se va con su hijo Nico a vivir a un pueblo pequeño y en este pueblo pequeño empieza a convivir con fantasmas, no solamente con el fantasma de su pareja, que es más como una presencia, ¿por qué le digo presencia? Porque pensamos en el fantasma como una aparición, estamos en la vida cotidiana y de pronto ¡uy, un fantasma! No, eso no es lo que sucede aquí, acá el fantasma está todo el tiempo y de hecho la obra abre con la conversación de la protagonista, la protagonista le habla a esta presencia que es su pareja, le dice, ¿habrías venido conmigo? ¿te hubieras dejado arrastrar a este pueblo donde nunca pasa nada? Te imagino harto del desorden, aburrido o nervioso ante una casa que padece mil demoras. Yo con el carpintero, el electricista, alguien que trabaja en la escuela, una escuela para Nico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ella le está hablando a él. Él es una voz que además más adelante digamos no es que habla literalmente en la obra pero ella dice tu voz me dice que ella escucha de alguna manera lo que él le diría. ¿Sí? Entonces, esta idea del héroe ahí la nostalgia del hombre que se ha ido que además es un doble dolor porque es el desaparecido en la guerra ella nunca lo puede enterrar él muere en la guerra del golfo él era fotógrafo y nunca tiene el consuelo de ver su cuerpo de conocer qué pasó. Entonces, cuando aclara obligado en una entrevista le preguntaron ¿tú crees en los fantasmas? Ella dijo sí. Y es que es imposible para los que somos migrantes no creer porque si no es como te despides de los tuyos si no es mediante un fantasma. ¿Sí? También es interesante que a lo largo de la obra ella cuando le habla a esta presencia de su pareja le dice como no le dice como que es la persona que está allí sino tu fantasma tu fantasma me dice esto tu fantasma es el que nombra entonces esto es súper interesante claro obligado yo les contaba que cuando escribe tiene una propuesta literaria en la que ella tiene una pregunta suelta y quiere ir hurgando en la respuesta a esa pregunta es decir frente a la pregunta creemos en los fantasmas cómo será la vida después de la muerte cómo podría yo enfrentar una pérdida cómo enfrentaría yo esto si volviera a vivir una pérdida cómo la enfrentaría frente a esas preguntas desgarradoras qué respuestas nos damos el cuento es la respuesta la escritura es la respuesta a través del párrafo y luego del resto de la obra ella empieza a encontrar posibilidades de reflexión de este tema y que permiten ya entrar a una conversación a una discusión sobre el tema es interesante que el héroe cuando muere no se muere se va al Hades y la pareja de esta protagonista hasta cierto punto no se muere es decir se muere pero está su presencia allí está en esta especie de infierno y hay muchas citas está la primera además en el paratexto podemos ver qué citas utiliza ella para nombrar la historia siempre leer esto nos da como muchas luces de qué va la escritora menciona que esto que va al principio normalmente lo escribe o lo escoges perdón porque lo escoges de otros autores al final cuando ya has terminado tu libro como que ahí lo pones al principio y esto como que condensa la idea y entonces ella recoge de James Joyce Ulises esta cita ¿qué es un fantasma? preguntó Stephen un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable por muerte por ausencia por cambio de costumbres esta palabra desvanecido algo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos a Clara Obligado es la importancia de cada palabra cada palabra tiene un mundo de posibilidades desvanecido no es lo mismo no es lo mismo que ver el cadáver y enterrarlo ¿no? luego tenemos de Atahualpa Yupanqui la huanchaqueña dicen que no son tristes las despedidas decirle al que te lo dijo que se despida siempre tenemos esta idea de no frente a una despedida yo y a la hora de la hora ¿qué pasa con la despedida? esta idea de la despedida desde tres cuentos desde tres perspectivas distintas también nos digamos nos permite pensarnos en esas circunstancias el hijo Nico va a ser las veces de Telemaco en esta analogía entre el cuento de Clara Obligado y la odisea Telemaco es el hijo de Ulises que luego tiene un perro y sale a buscarlo como todo elemento digamos como toda narrativa literaria que busca generar tensión vamos a ver como poco a poco se van decantando hechos que nos generan esta ansiedad de ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar con Nico? ¿se va a poner en peligro la protagonista debido a la aparición del fantasma? hay momentos en los que ella dice no el fantasma los fantasmas no nos pueden hacer nada más le tengo miedo a los vivos que a los muertos sin embargo en la obra sutilmente vamos a ir viendo que los fantasmas no están tan muertos y por lo tanto si tienen poder sobre el destino de los vivos tienen un poder terrible sobre el destino de los vivos y entonces se empieza a acelerar la ansiedad y cuando ustedes retomen la lectura pueden ir viendo qué elementos de la obra nos muestran aquí hay un aviso aquí es donde va a pasar esto con Nico es en este momento en donde la autora me está lanzando un pancito una piedrita que me guía a mí como lector que me invita a ir pensando qué va a ocurrir después héroes y fantasmas van de la mano en esta obra y aparecen en la realidad pero también habitan la memoria tenemos a otros dos fantasmas de los que me gustaría hablarle que son Olaya y Justina Olaya es víctima de la guerra de la guerra civil española Olaya llega a la protagonista como un relato el relato que le cuentan Paula y Romualdo los hermosos vecinos que la acogen a la protagonista y que le revelan en realidad se lo va a revelar Teo el hermano de Paula le revelan un poco estas historias ocultas estas historias que empiezan como a podrirse y a corromper la vida hasta qué punto nuestras memorias corrompen la vida es una pregunta que podríamos hacernos y es una pregunta que empieza a tener respuestas en la obra de Claro Obligado entonces una aproximación una invitación que yo les quiero hacer hoy para que ustedes lean y relean a Claro Obligado es ¿qué pregunta sobre la vida me está lanzando a mí? me está ayudando a responder a mí ¿cómo las responde la autora? a través de la ficción ¿no? Olaya es una joven que sufre el escarnio del pueblo ella es obligada forzada bueno le matan al marido el alcalde del pueblo la quiere para ella ella se esconde trata de huir pero al final y es algo que tiene base en la historia cuando se quería hacer escarnio público de las mujeres las rapaban y las hacían desfilar en vergüenza por el pueblo y luego les hacían horrores inimaginables también entonces esto de las peladas es un relato que escucha en la vida real Claro Obligado lo escucha de unas queridas personas entrañables de ella que son en la vida real Paula y Romualdo y a quienes ellas les rinde homenaje en esta obra literaria ella dice y agradece al final a Paula y al Romualdo y señala que los ha querido nombrar de nuevo como leer a Clara Obligado que es real que tiene base en la historia y que es ficción la ficción y la realidad cuando se acaba el sueño y comienza la vigilia y que del sueño continúa cuando estamos en la vigilia esa es un poco la propuesta y creo que si la leen por allí van a encontrar algunos temas de reflexión que van a necesitar además alguien más con quien compartirlos y desarrollarlos más otros dos temas que yo les quería traer hoy solo chequeo la hora son los objetos y la naturaleza me encanta esta idea de que los objetos viajan de una obra a otra en Clara Obligado pero yo quería mencionar dos objetos no soy experta en la obra de Clara Obligado ya quisiera yo poderles hablar de toda su obra recién la he descubierto más adelante si me encantaría poder como dedicar se podría hablar solo de los objetos que aparecen a lo largo de diferentes obras de ella pero aquí les quiero contar de dos objetos que me llamaron la atención el baúl de Olaya y las maletas el baúl de Olaya es importante porque la protagonista en el cuento del héroe estamos recién en el primer cuento pero ya vamos al siguiente la protagonista del primer cuento habita en la casa que había muerto Olaya que había estado encerrada Olaya además empiezan a pasar un montón de cosas que me parecen a mí bastante escalofriantes en la bañera empiezan no sé si ustedes han escuchado que por ejemplo la casa llora la casa llora ella no dice literalmente la casa llora pero es como que empieza a salir agua se escucha un rumor en latina se escucha un rumor y es que algo había pasado con Olaya allí y luego cuando se está digamos la protagonista está en un lugar de la casa y luego escucha un grito en el baño va y está escrito algo en la pared y ella dice será que Nico aprendió a escribir pero Nico no sabe escribir le pregunta Romualdo si Paula le ha enseñado a Nico a escribir y Romualdo dice si la Paula no sabe ni leer ni escribir y entonces están todos estos misterios que luego dan cuenta de que Olaya de alguna manera también es una presencia viva en la casa está penando como diríamos acá y es que claro el baúl de Olaya está muerta está todavía en la casa mientras vive la protagonista yo no sé cómo no le da un ataque pero además abren el baúl y sacan hasta el vestido de bodas o sea es una cosa que yo no entiendo y claro es súper interesante porque el baúl se concibe como un objeto que es como lo que dejas cuando partes el baúl el baúl de los recuerdos hemos escuchado esa frase y el baúl es como ese corazón que quedó latiendo esa memoria que quedó allí después de que te moriste o sea ahí queda tú te moriste pero ahí queda y por otro lado en prácticamente el mismo párrafo en el que se menciona el baúl tenemos luego la descripción de las maletas y es que nada es gratuito en la escritura de claro obligado les contaba al principio lo perfeccionista que ella es para escribir el tiempo que se tarda habíamos hablado de como cuatro años que ella hace un gran trabajo de reescritura entonces claro el hecho de que esté el baúl y luego la maleta ¿qué es la maleta? en el contexto en el que se narra la maleta la maleta es lo que acaba de traer la protagonista cuando regresa de viaje la maleta es como símbolo de movimiento de vida de esperanza de cambio y el baúl representaría el fantasma la muerte ¿y qué es la muerte? sino la imposibilidad de que las cosas sean de otro modo y entonces ahí tenemos otro punto de reflexión que ustedes podrían retomar de su lectura en claro obligado y es que es la vida y que es la muerte y cuando empezamos a morir en vida y cuando lo que ocurre en la vida es más parecido a la memoria y a la muerte que a la maleta y a la esperanza entonces por ahí hay temas que podrían simplemente reposar en ustedes y dejarse estar a través de la historia de estos personajes luego la naturaleza acá no sé qué decirles porque la naturaleza realmente podríamos hacer una charla solo de la naturaleza sobre todo a partir de la publicación de su ensayo la naturaleza aparece en la realidad como parte de la vida habita también en la memoria pero sobre todo la naturaleza hay una sensibilidad de la naturaleza que yo les quiero contar aparecen en un montón de partes ideas de la naturaleza pero por ejemplo la autora dice el sol temblaba sobre la parra empieza a dar nombres de árboles hay un momento en que la protagonista se conmueve frente a un árbol al que le han echado lejía en la raíz y luego yo me pregunto ¿en qué otras obras literarias podríamos nosotros encontrar ese puntillismo ese detenimiento en el que está pasando algo en la acción algo importante alguien va a morir está a punto de ocurrir algo terrible y te empieza a hablar de un árbol al que le han echado lejía pero luego retomen ese párrafo eso nos está diciendo algo sobre el destino de Nico sobre el destino que tuvo la pareja de ella es decir está hablando del árbol pero tampoco está hablando solamente del árbol también está hablando de la vida de la vida de esos personajes pero no solamente de la vida de esos personajes ¿qué está diciendo de la mía? entonces también es interesante porque si leemos de esta forma probablemente encontremos más significativo para nosotros ¿verdad? esta obra y quizás extrañemos menos la adrenalina o la emoción que nos generan quizás otras propuestas literarias la naturaleza se describe con muchísima sensibilidad y quería también por eso aquí me puse como notas que no puedo olvidar y es que no podía olvidarme decirles esto y es que para hablar de la naturaleza tengo que hablar de la escritura porque ella no ofrece una visión romantizada de la naturaleza y sí ofrece una visión tipo digamos hay un punto de ideología y es a ver los seres humanos no estamos frente a la naturaleza ella no dice salvemos la naturaleza ella dice somos naturaleza somos parte de la naturaleza no podemos entenderla fuera de nosotros ¿ya? y para describirla usa unas herramientas en la escritura que les quiero comentar por eso digo que es una escritura en HD ¿no? ella por un lado habla de esta inamovibilidad de la muerte y es un poco esta idea de que no hay nada que puedas hacer frente a la muerte pero frente a la muerte todavía está la vida de hecho en otra en otra en otra conferencia ella ella está escribiendo les decía yo un libro sobre el árbol y ella lo que dice es saben que cuando un árbol muere no es que muere totalmente la vida porque del árbol que muere se alimentan 600 especies o sea del árbol que muere hay vida hay vida que existe gracias al árbol que muere es interesante como en la naturaleza no hay tanto esta idea de que en la muerte ya todo es inamovible se sigue transformando la naturaleza aún en la muerte lo que no ocurre en nuestra memoria y les decía que yo un poco me perdonarán pero es que no encontraba una mejor analogía pienso que la escritura de ella es como en HD porque tiene movimiento, color, forma y enfoque pensemos en esta imagen se deshacen las nubes y el verde musculoso de las encinas contrasta con la arcilla por favor detengámonos aquí se deshacen las nubes ustedes en este momento no están viendo una nube y el árbol como el dibujo que hacíamos en primaria estamos viendo un movimiento se deshacen las nubes están moviéndose y están desapareciendo esa capacidad de narrar con un movimiento es algo que les quería ayudar como a detenerse a ver hoy luego ella no dice se deshacen las nubes y no sé las hojas del árbol el árbol verde fíjense la imagen que construye el verde musculoso de las encinas es que si no hemos visto una encina no lo vamos a entender pero este árbol que les he puesto es una encina busqué encina y este árbol es una encina y qué descripción tan poética y a la vez perfecta para describir el árbol es como qué fuertes sus ramas qué fuertes es un verde musculoso y luego cómo contrasta con la arcilla tenemos el verde no dice el color de la arcilla pero ya lo podemos imaginar porque dice la palabra contrasta entonces lo que quería un poco señalar es que de nuevo no tenemos en la naturaleza una escritura romántica el viento movía su pelo mientras atisbaba en el horizonte y esperaba a que naciera la semilla de aquella no no tenemos de otra manera entonces despertar a esta forma de narrar es algo que sí sentía yo que les quería compartir ahora son tres cuentos largos está entendido como un tríptico ahora dicen es la historia de tres mujeres y aquí viene mi pelea pero si son dos en el cuento uno está héroe la historia de la protagonista que pierde a su pareja y se va de la ciudad al pueblo para digerir esta pérdida luego de una serie de situaciones que ocurren y que tienen que leer o releer para saber qué pasa viene una segunda parte un segundo momento que es el cuento dos ¿no? que se llama siempre me olvido del título tan lleno el corazón de alegría en este cuento dos tan lleno el corazón de alegría vemos a la misma protagonista o sea es la historia de la protagonista del cuento uno años después ya abuela y es un cuento en donde ella comienza preguntándose ¿quién es el yo? y se responde el yo es la continuidad entonces aquí cabe ¿no? hasta qué punto la protagonista del segundo cuento es la protagonista del primer cuento hasta qué punto son la misma persona ¿cómo la marcó la historia? ella tiene acá una vida reconstruida ella reconstruye su vida a partir de la pérdida y de las pérdidas que tiene en el primer cuento y es interesante que ella menciona esto de se muere en tantas vidas y habla también sobre cómo nutrirse de otras lecturas para encontrarse porque un poco la escritura y la lectura van armando a los personajes en este caso a la protagonista sobre todo y finalmente ella lanza esta pregunta ¿cuándo se pasará o cuándo se pasa de la épica a la tragedia y de la tragedia a la comedia? la pregunta que se hizo en el primer cuento es ¿cuándo se pasa de la epopeya a la tragedia? ¿cuándo de algo grandioso de algo de lo que estás orgulloso algo de lo que estás seguro que va a triunfar en la guerra termina en tragedia ¿cuándo pasa eso? es una pregunta que ella resuelve desde la literatura y luego en el cuento 2 ella se hace una nueva pregunta ¿cuándo ya la tragedia es tan brutal tan descarnada? que es que ya te vi es que ya ¿qué es esto? comedia ¿cuándo pasa esto? y yo creo sin temor a equivocarme que todos sabemos de qué está hablando ella desde nuestra propia experiencia en algún punto ¿sí? porque también esto es lo que propone una literatura de investigación entender que la literatura lanza luces sobre aspectos quizás tabú quizás no mirados por nuestra vida cotidiana ¿sí? no son aspectos que responden a lo utilitario a lo quizás adrenalínico a lo emocionante son aspectos que sí responden a problemáticas humanas que no tenemos que dejar de mirar ¿no? o que tendría una consecuencia al dejar de mirarlas y el último texto es el idioseno es tiene elementos de comedia es una locura ¿sí? y es la historia de su nieta de la nieta de la protagonista del primer cuento que se va a algún país del este no sé si Rusia por ahí mencionan Ucrania y es un mundo futurista es como una ucronía es decir ¿qué hubiera pasado si en el futuro o qué pasaría si en el futuro este se caen? esta es la pregunta genuina sobre la que se construye este cuento ¿qué pasaría en nuestro futuro si ya no hay Estado? se cae el Estado ya no hay Senado no hay Asamblea y lo que hay es una empresa y esa empresa lidera ¿cómo sería la vida? acá es una empresa de cereales la que dirige el destino de las personas y hay personajes comiquísimos que son perdonen la expresión pero es que idiotas y ella lo que dice es que el mundo futuro está regido por idiotas porque llegas a la idiotez y por eso el cuento se llama idioceno y la problemática que nos aterra del futuro es la problemática del dejar de pensar que no es tanto el futuro ¿verdad? no está tan en el futuro porque eso es lo que hacen estos elementos de la literatura de ciencia ficción o con elementos futuristas y es que nos hacen reflexionar sobre el presente ¿no? y bueno aquí es donde ella menciona esta cabeza voladora la abuela del primer cuento aparece pero como una cabeza voladora es una cosa fantástica y la nieta que es bailarina empieza a escribir y la nieta se pregunta ¿las historias que yo escribo son mías o son de mi abuela? y yo les pregunto las vidas que nosotros vivimos ¿hasta qué punto son propias? si escribimos lo que escribimos es nuestro ¿hasta qué punto es una herencia? ¿hasta qué punto es un reflejo? ¿hasta qué punto es una continuidad? ¿en qué sentido los seres humanos nos vamos transmitiendo y lo que hacemos es nuestra voz pero también es la voz de mi madre de mi abuela un eco y en el final después de dos cuentos en donde hemos visto tanta naturaleza y tantas plantas en el final no hay pues naturaleza hay esta fábrica hay este mundo lleno de nieve y la protagonista trata de proteger a toda costa una plantita y le habla o la plantita y la guarda en una cajita de cereal entonces un poco la propuesta esta es una cita textual del libro es cuidar una semilla cuidarse ¿cómo? claro obligado a través de su literatura no pretende ni remotamente darnos respuestas tampoco promete digamos una acción que vamos a digamos a ver resuelta y con la cual vamos a terminar con una respuesta lo que ella propone es que nos abramos a preguntas ¿cómo? y creo que la forma en la que cada uno se responda y cada uno en su relación con esta lectura encuentre caminos de reflexión es lo que propone esta literatura y nada más está lejos de la autoayuda está lejos de las respuestas concretas no hay coaching aquí lo que hay es una promesa la promesa de que la reflexión es un camino nada más y con eso me parece que podemos terminar la charla y comentar que aproximaciones personales aplicarían en su lectura de la obra de Claro Obrigado podemos extendernos un poco pueden ustedes hacerme preguntas y comentarios hay mucho que he dejado de abordar pensé que iba a haber los apuntes pero después me demoraba demasiado entonces hay cosas en las que podríamos ahondar quienes leyeron la obra de pronto me podrían comentar que de esta charla les ha hecho repensar en algunos elementos y eso me encantaría escucharlos muchas gracias entonces más vino para que hablen ¿qué les pareció? ¿les convencí un poquito? exactamente a mí me estresaba un poco estaba una de la pareja Elion el segundo cuento le va a decir algo súper cariñoso y ella hace como que no lo ve y sigue escribiendo y yo como ¿qué te pasa? dile algo ella tiene una obra ella tiene una obra que se llama salsa y tiene un repositorio auditivo estoy loca por conseguirlo la puedes leer la puedes leer y la puedes escuchar toda una historia sobre la salsa también hace investigaciones sobre por ejemplo de qué forma el vestuario determina la forma de ser de las mujeres y la forma de entendernos como mujeres en una sociedad pero con elementos literarios o sea me parece tiene temas muy interesantes y bastante más prácticos si queremos ir a algo como más de elementos históricos comprensión de la vida real en un contexto determinado me parecen súper interesantes no los pude conseguir no son fáciles de conseguir si se pueden conseguir online se puede comprar todo se puede conseguir online pero así en físico no los encontré ¿cómo se llama la otra? salsa sí la otra pero hay una página que les puedo mostrar que la tengo por aquí ah no pero no tengo internet este si usted busca en internet claro obligado literatura usted va a encontrar todas las obras que ella ha publicado ella tiene una página oficial claro obligado punto com su página web ya y ahí usted puede ver sus obras está busque también las que ha publicado páginas de espuma tiene un montón de cosas cuando hablaste yo era continuidad sí ay gracias sí quizás también lo mencioné poco no es que sí sí ella en realidad la protagonista comienza su segundo cuento en un momento muy distinto de su vida ella en el primer cuento era una mujer joven con un hijo pequeño en el segundo cuento me parece que sigue siendo muy vital pero está en otro momento de su vida en la tercera edad y a veces y a veces es como te haces la pregunta hasta qué punto yo sigo siendo yo o sea Mariela es la misma que cuando tenía siete años y le gustaba saltar la cuerda soy yo la misma Mariela si ya no juego al elástico como pensaba los 20 como pensaba los 30 como pienso hoy soy la misma persona hasta qué punto yo sigo siendo yo porque con honestidad yo creo que ninguno de nosotros es el que fue ninguno sería terrible si fuéramos el mismo sería un poco preocupante de hecho entonces claro qué es lo que ocurre entonces de nuevo si yo no soy yo pero si soy yo pues o sea obviamente yo soy la misma persona que tuvo siete años que tuvo 20 o no le voy a decir a mi marido lo siento ya no soy yo ya soy otra la que se cansó contigo ya no es no o sea sigo siendo yo pero desde otra mirada desde otra experiencia entonces por eso es que ella afirma qué es el yo es la continuidad claro es mi memoria y mi trayectoria de vida por eso es tan terrible esto de perder la memoria quién eres cuando pierdes la memoria que esa es otra pregunta interesante que vemos desde algunas obras literarias quién eres cuando no sabes quién eres y hay como preguntas sin resolver entonces de esta manera se da la escritura de ella ¿no? como en un ovillo por eso claro que de ella por eso a este proceso de la lectura me gusta a hacer recuerdos que los libros se leen y se leen porque simplemente es como llega la reflexión pero la otra parte es que hablamos de la continuidad claro porque el yo es único no se repite lo que pasa es que nosotros a través de la vida vamos manejando vamos siendo de lo material de lo espiritual por sus propios de los tiempos de la vida ¿no? entonces veo claramente que no había falta de ir de la tendencia como dice a la familia y a lo que se leen y lo está diciendo es que así es la vida para poder sobrevivir a ese reino y terminar belleza qué locura ¿no? eso definitivamente lo que la vida nos da es muchos muchos problemas y no existen entonces yo lo digo es por eso porque yo no tenía la motivación la pasión la movilidad la disposición hasta que hubo un problema y entonces yo vine es hora de pintar ahí arranco porque si no había en su programa yo que no podía no tenía necesidad entonces los escritores tienen una empatía tan grande con los problemas que son de la vida real usted ha dicho cosas importantísimas que me gustaría recoger primero qué es lo que motiva la escritura qué es lo que motiva el arte segundo usted dice una afirmación el yo es siempre único e irreemplazable yo lo voy a convertir en pregunta y se lo voy a responder desde lo que aborda la escritora en el último capítulo y luego está el tercer punto que es el de los ciclos y la naturaleza ¿verdad? entonces recogiendo el primero Clara Obligado dice que ella escribe para poderse llevar algo de su vida de su tierra natal a ver a ella le pasa que ella se va de Argentina a Madrid y nunca más puede regresar nunca más hasta que se acaba la dictadura y ese nunca más es nunca más porque todos sabemos que cuando regresas nunca regresas al lugar de donde partiste entonces literalmente aunque haya podido regresar a Argentina nunca más pudo ver los lugares tal cual y ya no se podía y un poco lo que ella dice es le daba dolor no haberse podido llevar nada porque ella se fue como turista que curiosamente es como así también va a poder encontrar a Dina un camino de salida ¿no? fundida confundida entre los turistas entonces ella dice que uno de sus dolores más grandes en un momento fue no tenía nada de la casa de su mamá no tengo ay te acuerdas esa tetera ese objeto tan lindo y no puedes tener nada de la casa de tu mamá de recuerdo de un objeto de tu papá ay te acuerdas eso que era tan bello y no vas a poder tener nada de tu mamá ni de tu papá y ella dice perdón pero tengo la escritura con la escritura puedo llevarme la casa de mi mamá tengo la casa de mi mamá tengo la casa de mi papá porque tengo la escritura entonces claro los dolores son diferentes pero mediante la escritura no solamente te consuelas o te desahogas encuentras un significado es decir solucionas solucionas ella lo dice sin caer en escribe para que te sientas mejor no es tan lineal pero si hay una solución en que el arte de alguna manera ofrece respuestas respuestas simbólicas de las que te puedes sujetar para ir encontrando sentidos y ella lo plantea de esa manera para ella la escritura es una forma de tener y por eso los objetos son tan importantes en su literatura hay objetos que nunca pudo se los imagina los recuerda pero no los encuentra en una foto ahora mediante inteligencia artificial ha recreado uno y ha empezado a hablar de ese objeto en alguna de sus novelas y por ahí está en la imagen de alguna de sus novelas entonces esa importancia de los objetos de escribirlo luego veíamos esto de yo soy único y repetible las personas somos todas únicas y repetibles yo creo que esa es una afirmación que la literatura se saborea para cuestionar entonces claro somos únicos y repetibles sí y no por ejemplo desde el último cuento el idioceno el peligro al que estamos expuestos es que al ser parte nosotros de una cultura de masas perdamos nuestra identidad nos olvidemos de que es lo que nos hace únicos y nos convirtamos en seres productivos en seres que tienen que parir unos de los personajes los golden fats de este mundo futurista no entendían por qué las madres que daban su vientre en alquiler luego lloraban al entregar a la criatura no entendían ya entonces sí sí hay peligro sí hay elementos hoy para cuestionar esto de hasta qué punto somos personas con identidades bien marcadas y hasta qué punto estamos siendo formateados entonces la literatura sí creo que es un lugar como para repensar sacudir y luego estábamos en la naturaleza y los ciclos a lo largo de la escritura de Clara Obligado vamos viendo cómo así como la naturaleza tiene ciclos la vida de las personas tienen ciclos y hay que verlo con un poquito más de o sea hay un desgarramiento pero hay cierta paz en ese desgarramiento también entonces sí hay esa propuesta sí ¿sabes? yo no lo he leído la obra pero a través del relato veo que la idea de la transformación permanente del tubo cristal que se refleja en la naturaleza porque si estaba en un árbol el árbol es hoja la hoja que es los hidroalinos del suelo la transforman extraen la materia vegetal la reinyectan a través de la raíz y se reconstruye el árbol es un ciclo permanente el ciclo del árbol el hidrógeno el ciclo de los pines todo es un ciclo del eterno circular de la energía ¿verdad? y nosotros no construimos el tiempo lo que soy yo hoy día es el resultado de una trayectoria distante recibida de mis padres del ambiente que tenía el serbo de las experiencias que tuve y todo se va a ir acumulando para ir construyendo una versión frente al desafío de seguir afrontando la vida yo tengo que responder a mi entorno y a los desafíos que me pueden hacer para yo vivir entonces la autora lo que hace es establecer personajes que vayan reflejando esta idea del circuito permanente porque esa es la vida y si algunos queremos en la trascendencia entonces no termina con la muerte sino que hay una trascendencia que se revela o se refleja en energía fideral energía cósmica etcétera y que la escritora resuelve desde la memoria y desde la palabra continuamos en la palabra cuando Adina su nieta escribe no sabe si escribe lo de ella o lo de su abuela hasta que punto lo que nosotros vivimos hacemos pensamos es también esta voz esta palabra este recuerdo que nos susurra de alguien más de nuestra abuela de nuestros antepasados así que sí esa propuesta que usted menciona totalmente está presente en la obra ¿y con respecto al título del libro? tres maneras porque son tres cuentos y en cada cuento así es tres maneras de decir adiós es porque son tres cuentos diferentes tres cuentos largos cada cuento tiene 50 páginas hay una autora que leí que comenta que podría ser una novela corta hay otra autora que dice que podría ser también comprendido como novela en una charla que escuché declaro obligado ella decía que no podían ser una novela que los había establecido únicamente como cuentos porque además cada uno tenía un escenario y una estructura literaria diferente como que ella buscó que fueran tres cuentos diferentes y bueno igual la gente puede coger y decir yo igual veo una novela y ya estuvo pero en todo caso ella los propuso como tres cuentos y en cada cuento hay despedida la despedida de la pareja la despedida en el segundo cuento también hay una despedida amorosa también hay una despedida de lo que fue tu vida de lo que era tu yo anterior y el nuevo yo en el que te has convertido esa despedida de ti mismo un poco y en el tercer cuento también está la despedida de Adina la nieta de la protagonista del primer cuento y obviamente del segundo que es como una jovencita que se fue muy lejos de su madre para bailar ballet y luego está en un mundo de mucho sufrimiento y va a partir y al partir va también a dejar a una pareja Jan que vuelve a aparecer el Jan del primer cuento es el Jan del tercer cuento y da mucha ternura porque la abuela de Adina amaba a Jan en una relación aunque no eran familia de mucho cariño como a este chico que le tiene mucho cariño y es interesante que sea Jan este chico que luego de alguna manera salva a la nieta ¿sí? entonces este y hay una despedida Jan llora ¿no? entonces hay y cuando decimos adiós sentimos que ahí termina y ahí acaba y ahí nos rompemos pero luego eso mismo entra un nuevo comienzo una semilla hay que cuidarse pero ¿cómo? y entonces nos lleva nos regresa a la pregunta ¿y eso quiero buscar la señora o no lo consiguen yo solamente me traje un hito que es el mío y un hito y yo espero yo espero que traigan de página de espuma acá este no sé si los tengan aquí sí le prometo que se lo puede comprar por internet sí eso sí y cada vez están mejores los envíos y si no hagas amiga de alguien aquí para que lo fotocopie pero yo espero es un libro que acaba de salir entonces yo esperaría que si por ejemplo algo que yo les proponía es vayan a las librerías digan oiga me interesa este libro yo estoy segura de que también la demanda de los libros va a depender de las que tengamos los lectores bueno ha sido un gusto gigante les agradezco muchísimo por esta conversación un aplauso para ustedes y hasta pronto me cojo de su rodilla oye como lo de la rifa te explicó Patricia lo de la rifa ah ya ahí está espérense un momentito eso está buenísimo esto es un libro ay muchísimas gracias a ver a ver a ver como es María José ya lo escribí le mandó salvos me dice que un año nuevo pasaron en su casa y usted tiene su número que le dieron ahí tiene que lindo si ve como seguimos habitando en la memoria que lindo eso es lo que yo no entiendo a ver a ver a ver a ver una letra bien el 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 es más fácil BASI 71 ah ya espérense para tocar las fotos tú tú no ah ya ahí van a tomar una foto para hacerle la entrega gracias ¿qué fue María José? a ver a ver ya ahí para que se sirva una foto una foto una foto para la foto ah ya gracias gracias agradecemos la participación de la licenciada María de Manrique García y aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo encuentro que se realizará el 29 de mayo donde tendremos a la doctora Cecilia Vera de Galvez presente aquí en la sala que hará el análisis de la obra Le dedico mi silencio del escritor peruano Mario Vargas Llosa agradecemos también a Unión Vinícola Internacional por el vino que hoy hemos degustado y que le hemos podido ofrecer al señor que salió favorecido y con el que hemos compartido un momento especial con la literatura muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video